¡Suscríbete al canal! 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 Estoy, 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 estoy... Bueno, regresemos, es obvio que me van a violar acá, así que, volvamos, loco, volvamos. Escucha, no asusten. No, lo, acaben las revives. A ver, a ver, piensa, piensa, una fogata, necesito una fogata. Voy a guardarme aquí, por si encuentro una fogata, no sé, loco. Necesito dormir para revivir a todas las personas que se curan. Yo recuerdo que aprendí una nueva habilidad, así que, pose de caballo. A ver si recordé que aquí hubo dejado algo de suja. Me sirvió de algo. Bueno, el otro man está mal. Ya, descansamos, vamos, vamos, vamos. Excelente, por favor, que no haya ningún asaltante a jugar, por favor, que no haya ningún asaltante a jugar. Adios. Eso, loco, hice. Tuve que avanzar, bueno, regresar hartísimo para curarme tanta huevada que me había hecho. No, guardemos porque no voy a hacer esto. vamos let's pero ahorita si vamos a pelear contra las culebras turn back se sentir muy bien pero no lo eres cheque verbal a ver vayamos con no manche cheque verbal no se como voy a funcionar eso con una serpiente pero bueno a ver en este momento tiene poder no no tiene nada no ha sido fácil eso a ver pistas loco curarme porque fui en la madre ahora ahora es hora bien ahí bien ahí hora de relajarse otra serpiente otra hay mierda voy a pelear este mmm ahora peleamos objetos donde esta fumate un hombre voy a dispara dispara un hombre voy a voy a voy a voy a ¡A la madre, puta! ¡Fuera, wea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si llego, si llego, si llego! Bueno, el Armstrong se reía, tu cura, pero el otro está muriendo pistas animar no sé no mato, ¿no? preparar habilidades, tiro potente, tal no importa, no importa ¡Fuera, wea! ¡Bien, ahí! ¡Si! Lomso ¡Cúrame a mí! ¡Este, dispara! ¡Ya! ¡Para! ¡Mmm! ¡Mmm! No voy a pelear con él, ¿verdad? Bueno, me cago la serpiente, no, a ver objetos que tengo, una parasloco, habilidad explosiva, ejecuta, vamos. Ah, bien, bien, bueno, saco sus comillas, mmm, lo voy a revivir después de la pelea al Terri, a ver qué gente, loco. De la Armstrong, disparar, habilidad de la Fritz explosiva, dale. Hija de tu mamá. Nooo, yo sé, o no era wea, wea, no importa. Nos va a ayudar, jeje. Qué bien. Bien, una fogata. Bien, loco, bien, excelente. A ver, ya. Listo. Si quieres a tu amigo. Ay, loco, lo voy a hacer. Cuando me empezó. Que se lo robaron a Terri otra vez, loco. Eh, no. Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad. No, aguante, me olvide de equiparlo, hermano, este. No, no. No sé. No sé cómo activarlo al rague. Bueno, sí, supongo, ya, no importa Pelear, mmm, es el Armstrong Pelear, habilidades Más duro Temas, a ver Historia de miedo No, no Poderes, ayude, mmm, ya, loco Del dedo, dice Tiro potente, dale Chandy, fue tu mamá No, no, habilidades La dura Teman, poderes, tu dedito Y, tiro potente Habilidades Listo Poderes, listo Ok A ver, habilidades, otra vez Dale, disparada Disparada Esecuta Lo, se me A ver, habilidades Dale Eh, poder, eh, ya no le queda, así le queda Y habilidades, dale, tiro potente Loco Loco, cuánta vida tiene ese jefe Que voy a ir a la mitad del video aquí Mmm, debemos escapar o algo No sé, no sé No sé No sé, no sé Dale, hace nomás Por fin, loco, por fin se murió Excelente ¡A la madre! ¡Dos mil! ¡Ay, juez humana! ¡Dos mil! La experiencia bien loco. ¡Ay, sí me gustó! ¿Y tú qué pedo? ¡Pobre cosa! ¡Ah! ¡Esta es la bicicleta que necesito! ¡Ya, ya, ya! La bicicleta de niño con ella. ¡Excelente! A ver, vamos a ver... Objetos, armas, armaduras, objetivos. No, no. Jeje, xd. Ante no. Mmm... Por si acaso. ¡Chamadre! Me falta. No sé. ¿Está mejor? Mmm, no sé que me habrán quitado. ¿Y dónde está Terry, loco? Ah. Espera acá. Ah, huevo. ¿Está mejor? ¡Súper a ver! Se la cago Ah Habilidades Esta del puta Porque Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me robaron No, me robaron No, ya nada Ah, entonces tiene mucha vida A ver Poderes La ayuda de no No What the fuck Por fin A ver, ¿cómo eran los litios? ¿Qué? Oh, no ¿Qué? 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 Bueno, no han tenido mucha vida, así que mejor. no una máquina perfume elegante, es bueno de la LOR oh oye i te que hay pensaba que eres otra persona la villi me dijo que debería quedarme aquí y mirar fijamente, el sol es muy un reto. Los ojos empezaron a doler, así que parezco. ¡Plega! Me hubiera cargado si me hubiera pillado haciendo trampa. Bueno, supongo que debería ir de vuelta al TAO. Ha estado bien conocerte. Te di un pañuelo. El lado me fue por sacar tus lágrimas cuando te hagas oro ya empezó. Tienes que mirarme directamente al sol. Bueno, vamos a ir a la vista. Vamos a ver. ¿Lol? Oh, hey, Brad. Rick tendría que estar de vuelta pronto, eso creo. ¿What? No solo entretente con algo. Vale, gracias, Shelly. ¿Esto es parte de tu pasado? Cariño, ya estoy en casa. Oh, la verdad, llegas pronto. ¿Ya habéis empezado a cenar? No. Oh. Bueno, ya te dije que íbamos a tener compañía. Ajá. No vas a nadar, Rick. No tengo tanta hambre. Oh, no hay problema. Pediremos algo de comer. ¿Deberías de cariño? Ajá. Genial. ¿Dónde está Junior? ¿A quién le importa? Oh, eso es verdad. Seguramente esté haciendo sus deberes. Es un hombre serio muy brillante, Brad. Seguro no puedo esperar a conocer. No, deberíamos lavarme las manos para la cena. La cena ha estado deliciosa. Me encantan esas cosas de queso. Junior. Aquí está mi pequeñín. ¿Qué, Junior? ¿Por qué no te unes a nosotros? LOL. Hola, ho, ho, macho. Ojo con esas palabras. Espera, campeón. Me has preguntado si podías marcharte. Mmm, ok. Pues, me compré este cuarto set al otro día. La hierba está... Ah, da igual. ¿Estás bien, Rick? No, lo sé, Brad. La mi vida puede ser más como la tuya. No puedes decir eso, Rick. Soy bastante... De verdad. Pero no lo soy tanto. Pero me odia y mi hijo también. Pero soy yo, es otro tema. Trabajo... Toda mi vida es una broma. No es mejor que tener a alguien que no tener a nadie. Supongo. O sea, mírate, tío. Sin mujer, molesta, sin hijos. Enseñas artes marciales. ¿En serio? ¿En serio? Tu vida es la leche. No te olvides de mí. Ok. Me gustan allá. Interesante información. La ausencia de mujeres sí que les afecta bastante. La ausencia de mujeres sí que les afecta bastante. Ok. De modo loco. no guardamos la partida barra par guion cocteles maguto un secreto no chute Pero obvio que no me iba a servir eso, así que, hmmm, poncho de lluvia, protector de fútbol, hmmm, protector de elección, deportivo, ganó 17 revistas, bastante accesible, así que, equipamiento, equipamos el tema, hmmm, sube bastante, así que, hmmm, fue bueno hacer eso, voy a guardar, voy a guardar. Ay dios, me va a doler. De acuerdo. De acuerdo. Pilonstrom. Ok. 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 No, 103 revistas, no. No. No, 103 revistas. 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 No, 103 revistas.